¿Qué tal amigos? Les saluda Omar Landa y como siempre con información de Giovanni, la famosa Giovanni Azul, pero también la famosa Giovanni Cafecita que ha llamado tanto la atención. Recuerde que le entregan su crema en esta bolsita de regalo. Lo más importante es que la gente no se confunda. La crema Giovanni, si es la primera vez que va a utilizar la crema, es que usted necesita quitar sus manchas, pegar la piel un poquito. Bueno, aquí está Giovanni. Si usted ya ha utilizado, es de la gente que ya ha utilizado y que seguramente está recomendando la crema, ya usted puede pasar a la fase 2 que es la crema café. Recuerde, ya le quitó las manchas, ya le cerró los poros, pero ya necesita avanzar un poco más. Aquí está Giovanni en su etapa número 2. Recuerde que son muchísimos productos. Se lo entregan directamente cerca de su casa en Caléxico también. Aquí en Mexicali, en varios colectivos. Si usted realmente tiene un poquito medio arrugado, el párpado caído o quiere pegar un poquito el cuello de la piel. Bueno, Giovanni tiene muchísimos meses en Mexicali con muchísimo éxito. Yo en lo personal tengo 4 años usando la crema y ha sido fabuloso todos los beneficios. Así que usted descubra los beneficios de Giovanni. Marque en este momento. El teléfono aquí aparece abajito. Por favor, marque para que le manden toda la información de qué está hecha la crema. Se la puede poner en la mañana, en la tarde. Contiene filtro solar y lo mejor de todo es que tiene promociones y regalos. Y además pregunte por la opción cómo puede ganarse la crema Giovanni solamente por recomendar. Ahí está. Giovanni ha llegado muy cerquita de usted. Saludos.